¡Ay, bienvenido a tu evento en Máster Chino! Y este día vamos a jugar esto que se llama Basta Absurdo. ¿Por qué absurdo? Porque tenemos unas categorías que no son las tradicionales. Como ya saben, van a mandar a cada uno de sus integrantes a la pizarra, si lo queremos llamar de alguna manera. Tengo unas categorías, pero antes de eso, ahora sí ya tengo el control de la pirinola para ver. ¿Se acabó la pila? Ya se me descargó, no jala el Wi-Fi, pero vamos a ver por cuánto estamos jugando. ¡No me falta barrio! ¡No, a mí no me falta barrio! Y ahorita vamos a jugar pa'lante. Y vamos a jugar por seis puntotes, así que quiero que empiecen a decidir a quién van a mandar primero. Nos ocupamos como 20, pero bueno, ¿ok? ¿Van a mandar al chicken primero? ¿Ok? ¿Y de este lado quién va primero? Todos, ¿no? Es una persona, es una sola persona. Una sola persona. Aquí van a hacer un disparejo para ver quién va. ¡Ay, ya déjenla, Natalia! Y va a ir Nat, tú vas a empezar. Hicimos un disparejo que subo bien. Y vamos a tener un minutito, un minutito para que anoten la mayor cantidad de palabras con la siguiente categoría, que es cosas que no meterías a tu refrigerador. Y la letra es... ¡Cosas que no meterías a tu refrigerador! Con la letra M. No se vuelven a soplar. Tienen un minutito para hacer esto. Yo digo, si quieren, les voy a dar chance de que los aconsejen. ¡Aconsejenme! No, no, no. No, bueno, aquí en Mazda y Chino somos flexibles. Entonces, sí, no hay que... Vamos a ver. Un split, a ver, un split. Ahí está. Ya no puedo. Ya me quedé ahí. Ya me quedé ahí. Ya me quedé ahí. Como podemos ver, el chiquen ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y mi nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y les quiero informar que les quedan tan solo 19 segundos, conductores, para que sigan pensando en la mayor cantidad de palabras. Ahora, les voy a decir algo. Si la palabra no es legible, si yo no lo alcanzo a distinguir, no va a contar. Y ustedes no me pueden decir qué es la palabra, ¿ok? Así que sus palabras tienen que ser con letra legible. ¡Y se acabó! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Vamos a empezar del lado de las muchachas. Vamos a poner esto por aquí. Y yo también tengo un marcador. Y les quiero recordar, son cosas que no meterían a su refrigerador. Y entonces Nat dijo que no metería a su mamá, a una mucama, el moco, una moto, un melococoncín. Sí, pero puede ser otro tipo de melococoncín. Este no cuenta. Un miedoso o miedosa, ¿está bien? Una mesa. Mertiolate. No, no, esto está mal escrito. No, aparte. ¿Y es marca? ¡Cóbrele la mención! Es una marca. Es una marca y esa no la podemos contar. ¿Y cobran a ella? El muñeco, sí. Montaña, sí. ¿No lo entiendes? No lo entendí. ¡Ay, no! ¡Ay, cómo no! Yo lo dije, le dije, si no lo puede entender, no cuenta. No lo entienden, ni desgraciadamente, mi querida. ¿Quién sabe? Es una grosería. ¿Qué es eso? Es una E, monedera. No, no, no. Desgraciadamente no lo entienden. Aquí sí, moneda, aquí se moneda. Mono y morcilla. La morcilla sí se puede meter al refrigerador. Entonces tenemos 10 buenas. Vámonos de este lado, mi querido chicken. A ver, tú tienes mascota, muñeco, motocicleta, muleta, mejilla, máquina, manualidad. ¿Manualidad? Eso no es una cosa. ¿No es una manualidad? No, chico, es una manualidad. ¿Una manualidad para mí? No, no, chico. Aquí en Master Chino se oyó una manualidad. ¿Una manualidad? Es algo físico. No cuenta. Es algo físico. No cuenta. ¿Una murciélago? No lo metes a la madre. Porque si no, luego pasan pandemias, ¿verdad? Entonces, aquí martillo, mimo y una muro. Una mueca no la puedes meter. No, ¿por qué no la puedes meter? No la puedes meter. ¿Por eso? Y tenemos nueve buenas. No, pero esta. Esta. Esta no cuenta. Manten a sus siguientes integrantes. No, no, no. No, 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 no. Y manden a sus siguientes. Y la categoría es cosas, escuchen muy bien, cosas que no comprarías en una tienda departamental. Y la letra es la letra B. En sus marcas, listo. Ve de bueno. Ve de bueno. ¡Acción! Recuerden que su letra tiene que ser legible. Si no se puede soplar, escuchen, escuchen. Si no le entiendo, no va a contar. Así que tenga letra legible. ¿Ok? Conductores, les quedan 40 segundos. Ya no se van a soplar a partir de este momento. ¿Ok? Les recuerdo que son cosas que no comprarías en una tienda departamental. Mi querido chiquen, por favor, date un pasito para allá, por favor, porque escucho cosas raras. Baste para allá. De este lado, Olga ya lleva una, dos, tres, cuatro. Lleva cuatro. Alex lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Que hay que ver si cuentan o no. Les quedan tan solo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos arriba. Esta ya no cuenta. Esta, mi querido Silvén, ya no cuenta de aquí abajo. Ya no cuenta. Y ya que estamos por acá, ya que estamos por acá, vamos a empezar con los tachucos. Y dice mi querido Alex que él no compraría en una tienda departamental un burro, puede ser. Un buey. Una brújula. No se entiende. Pero yo no le entiendo. No, 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 espérate. Ahí está la junta. Ey, basta. Basura, ok, te la doy. Bombillo. Bombillo sí lo puedes comprar en una tienda departamental. En una tienda, no, eso lo compras en un súper. En una tienda departamental hay una sección de búsquitos. ¡No, no, no, espérate, chico! Un bebé sí. Sí, no, mam. La bocina también la puedes comprar. ¡No! Sí. Un bandido, un bandido, no lo puedes comprar. Y una boca se viene. Eso quiere decir que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis para los tachucos. Vámonos de este lado con mi querida Olga. Creo que alguien se copió o se la soplaron entre ellas porque las dos pusieron burro al principio. Es que dijimos, dijimos, ve de burro. Pero bueno, se las voy a dar porque ya se las di. Entonces, burro está bien. Basura. Oigan, se me hace que se andan copiando. Te lo puso basura. Pero si se lo di allá. Yo nunca volví. Aquí también. Natalia le estaba diciendo que se se compara. Un banco sí se puede comprar en una tienda departamental. No, banco de dinero. No. No, porque no. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Hay gente pudiente, hay gente aquí que tiene banco. No, no cuenta. El banco no cuenta. La Biblia está bien, te la puedo dar. No, no, eso es de la iglesia. A ver, pero les voy a decir algo. Acabo de reflexionar y una Biblia la puedes encontrar en el área de libros. Así que esta no cuenta. Un beso. Te la puedo dar. La bondad. Es que mi alga es tan bonita. Bueno. No se puede comprar. No se puede comprar. Venga. Desgraciadamente no se puede comprar. Tienes cuatro. Te voy a dar las cuatro. Mánden a su próximo integral. Bien, bien. Ganó Alex, ganó Alex. Voy. Mi querido Quique Mayagoytia y mi querida Esmeralda Ugalde, a ustedes les tocan prendas que no te pondrías en la playa con la letra S. A la cuenta de una, dos y acción. Prendas que no te pondrías en la playa. ¿Ok? Mi Esmeralda la veo dudosa, pero tiene bonita letra. Mi querido Quique, te recomiendo que seas un poquito más legible porque si no, no te las voy a valer. Les recuerdo, prendas. Son prendas que puedes poner en tu cuerpo. Prendas que no te pondrías en la playa. Prendas, calladitas. Ahí en la cabina los están viendo. Alex le acabó de dar una. Alex le acabó de dar una. Alex le acabó de dar una. Pachucos, pásense por acá. 20 metros para acá. ¿Qué? 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 Muchachas, pásense para acá, lo más lejos de sus compañeros posible. Chicos, les quedan tan solo 14 segundos para terminar la mayor cantidad de palabras. Les quedan tan solo 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Vamos a empezar de este lado. Mi querida Esme, les recuerdo que la categoría era prendas que no te pondrías en la playa y puso suéter. Si hace frío. Un suéter no te lo puedes poner, exacto, hace calor. Entonces, suéter, un short te lo pones en la playa. Esta no te lo pongo. Normalmente no. El short no, porque si es algo que te lo pongo. No, pero es un short largo, de mezclilla. Esme acaba de decir que se quiere poner un short largo de mezclilla. Esme, sucio, no sé qué es. Eso no te lo puedes poner. Una sandalia. Esme, yo creo que escuchaste mal, porque estás poniendo todo lo que sí te pondrías en la playa. Una sandía, ¿quién se pone una sandía en la playa? Sandía, sandía es como una gabardina. No, hay una, seré cocinero, pero tampoco soy menéndigo. Sandía, no. Un sombrero vaquero, te la doy. Un silbato. ¡Ese se lo sopló! ¡Ese se lo sopló! ¡Ese se lo sopló! ¡Ese se lo sopló! ¡Esa no es una prenda! ¡Esa no es una prenda, el silbato! Entonces, esme... Es como un calcetín. Tú solo tienes dos palabras. Vamos a ver a mi querido Quique. ¡Ese se lo soplaron! ¿Quién va a soplar sombrero vaquero? Quique dijo que en la playa él no se pondría una sábana. Pero no puso vaquero. ¿Es una prenda? No es una prenda. ¿Una sombrilla? ¿No te la puedes poner? ¿No te la puedes poner? Pero no es una prenda. Gracias por ser tan honesto, Rafa. Oye, pero no es una prenda. ¡Equipo! Un sombrero, dijo, pero no especificó. No, no, no. ¿No especificó? ¡Vaquero! No, no pusiste vaquero. Un suéter, sí. Yo creo que no les quedó muy claro este reto, ¿verdad? Es que estaba complicado. O sea, tú qué te pones en la playa. Me copiaste la sandalia. Pues sí, me copiaste el sombrero. No, yo puse la quiero. Solo hay dos puntos, quedaron empatados. Ninguno de ustedes subió puntos. Y quiero ver si me da tiempo para una última ronda. ¿Tenemos tiempo para una última ronda? Ya no nos da tiempo. Ya no nos da tiempo. Eso quiere decir que el ganador o ganadora está en el tablero global y las muchachas llevan 26 puntos y los pachucos tan solo 7 puntos. Eso quiere decir que las muchachas van ganando. Vamos a un corte porque el encadenado sigue con la suya. Gracias. 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 Gracias.